D.D.D.J. está dando D.D.D.D F. D.D.D.D.D ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Señor, soy un padre. El padre se le dio en un padre. Me siento que eres un padre. No hay nada. ¿Te parece tan bien? No es tan bien. ¿Puedo hacer algo? No es tan bien. Ok. ¿Ele pido ahí? ¿Puedo hacer algo? ¡Suscríbete al canal!